Estas son las más leídas de telereportaje del lunes 4 de junio. Varias personas muertas y heridas de 1.701.965 personas resultaron afectadas por la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala, que impactó principalmente la zona centro-sur de ese país. Toda la gente no pudo salir. Yo digo que se quedaron en tierra. La tabasqueñara en Zamolina quedó en segundo lugar del Certamen Mexicana Universal. La oriunda de Macuspana y a un estudiante de contabilidad será la suplente en Miss Universo, en caso de que ésta no pueda cumplir con sus obligaciones o se le presente alguna dificultad. Llamadas telefónicas a los tabasqueños se registraron de forma masiva, preguntando si votarían por el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de conocer sus propuestas. Las llamadas a teléfonos celulares y de casa se hicieron ayer por la tarde, y de inmediato el hecho empezó a comentarse y a denunciarse en redes sociales. ¿Sabía usted de la propuesta de López Obrador de perdonar a delincuentes y criminales y ganar a la presidencia? El exdelegado del SENDEL PRI en Tabasco, Jorge Salomón Azar, dijo en telereportaje que su candidata al gobierno, Georgina Trujillo, está en un sólido segundo lugar de cara al 1 de julio. Estima que está cerca de colocarse en posición de empate técnico. Tuve acceso a una encuesta en la que veo a Dan todavía en primer lugar, pero ya veo a Gina en segundo, en un sólido segundo. Llegado del SENDEL PRI